Bienvenidos y bienvenidos a esta charla sobre entropía y rigidez en espacios métricos medibles. Agradezco a los organizadores la invitación, es para mí un placer poder estar aquí compartiendo este trabajo en esta conferencia. Este trabajo es una colaboración con el profesor Chris Connell de la Universidad de Indiana, el profesor Sean Sedai de la Universidad de California en Santa Bárbara, el profesor Jesús Núñez Simbrón del Centro de Investigación de Matemáticas CIMAT en Guanajuato, la profesora Raquel Perales del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Oaxaca y la profesora Wofan Way de la Universidad de California en Santa Bárbara. Este trabajo es sobre la llamada entropía volumétrica. Esta es la entropía del crecimiento del volumen en un espacio métrico en general y en particular se ha estudiado para espacios métricos. Vamos a ver primero la definición. Le llamamos h de x y va a ser el límite superior cuando r tiende a infinito de el logaritmo de la medida levantada al cubriente universal de una bola de radio r. Hacemos r tiende a infinito y lo dividimos sobre sí mismo. Este límite existe y es independiente del punto x tilde en el que nos centramos. Eso fue demostrado por Manning y esta definición que se ha estudiado para variedades funciona de la misma manera para espacios métricos medibles cuando tenemos una métrica que nos define la distancia de la bola y una medida respecto a la cual podemos hacer aquí esto. Bueno, pues Gromov demostró hace tiempo ya que para n variedades lisas el volumen simplicial que es la norma de x y h de x cumplen esta desigualdad donde nos relaciona la entropía de x con el volumen y una constante que tiene que ver sólo con la dimensión con el volumen simplicial. El volumen simplicial es un invariante topológico y lo que nos quiere decir esto es que la entropía va a ser positiva cada vez que tengamos que el volumen simplicial es positivo y esto sucede por ejemplo con variedades que tienen métricas de curvatura negativa. Por otro lado, se puede demostrar, y esto es algo que yo hice en mi tesis doctoral, que si una n variedad lisa admite una foliación por círculos geodésicos, entonces el mínimo de sus entropías es cero y por lo tanto en este caso también vamos a tener que el volumen simplicial es cero. Aquí nos da un panorama de los dos extremos de las posibilidades, por un lado puede ser que se anule y por otro lado puede ser que siempre tenga que ser positivo. Entonces aquí ya pueden empezar a imaginar varios ejemplos del comportamiento de la entropía volumétrica. Otro resultado en el que he trabajado antes, que pueden consultarlo en mi trabajo con Samuel Tapí, es que a lo largo de una clase conforme en una variedad compacta, para métricas rimanianas con curvaturas escalares negativas, los extremos de la entropía volumétrica suceden en métricas de curvatura escalar constante, que son las llamadas métricas de Yamabe, y aquí hay que normalizar por el mínimo y el máximo de la curvatura escalar. Más aún, en este trabajo pudimos dar un resultado de lo que se llama rigidez de entropía, y lo que quiere decir esto es que la entropía va a determinar la métrica, en ese sentido se entiende que es rígida. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo se pueden estudiar estos invariantes en espacios métricos medibles que tienen un poco más de estructura. Estos espacios se llaman RCDKN, donde la R tiene que ver con que son parecidos a algo rimaniano, la C es que tienen una condición de curvatura y la D es que tiene una condición de dimensión. La condición de curvatura es que la curvatura sintética está cotada inferiormente por K. La condición de la dimensión es que la dimensión es a lo más N mayúscula. Bueno, estos espacios son técnicos para definir y pueden consultar su definición y propiedades básicas en las referencias que voy a dar al final de la charla. Simplemente voy a decir ahora que cumplen con la identidad de Bochner en el sentido débil o integrable, pero lo más importante que nos interesa es que son cerrados bajo convergencia de Gromov-Hausdorf-Medible. Y esto es importante para el estudio de variedades rimanianas y también es importante porque como ejemplos de esta familia de espacios se encuentran los límites de sucesiones de variedades rimanianas con curvatura de Ricci acotada inferiormente y también los espacios de Alexandro donde la dimensión de Hausdorf N es igual a N mayúscula y la K de la condición de curvatura RCDKN es igual a la K que viene de la cota de la curvatura del espacio Alexandro por N-1 donde N era la dimensión de Hausdorf del espacio Alexandro. Bueno, pues aquí se podrían imaginar ya muchos ejemplos de espacios RCDKN y lo que vamos a ver son resultados obtenidos con este grupo de trabajo. Nos interesa ver qué sucede con sucesiones de métricas y aquí pueden ver un ejemplo en la dos esfera de una familia de métricas que está oscilando y lo que quisiéramos poder determinar es cuándo tenemos límites y qué pasa en los límites geométricamente. Aquí hay otra familia de métricas en la dos esfera en donde estamos yendo de una bola de golf a una bola perfectamente redonda y en el límite podemos ver cómo estamos aproximando tal vez de forma poligonal la métrica redonda. Queremos poder determinar la estructura geométrica de estos límites de sucesiones de métricas y de ser posible ver cuándo cumplen ciertas condiciones geométricas o cuándo las podemos determinar. La entropía en realidad estudia espacios donde la curvatura es negativa más que positiva. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve una variedad hiperbólica de dimensión 3 desde adentro. Aquí estamos parados en una galaxia dentro de este espacio hiperbólico y al cruzar la frontera de cada uno de estos dominios fundamentales entramos a otra región donde otra vez se encuentra esa galaxia y cada vez se está repitiendo de esta forma. Esto lo podemos ver en este otro ejemplo con una variedad hiperbólica distinta donde aquí estamos cruzando en este mundo de una región fundamental a la siguiente y se está repitiendo este caleidoscopio hiperbólico. Nos va a interesar en este trabajo del que vamos a hablar hoy ¿Cómo podemos determinar estas métricas hiperbólicas cuando solamente estamos asumiendo que el espacio que queremos estudiar tiene una estructura de espacio métrico medible RCDKN? Pues sin más vamos a ver el primer teorema que tenemos en colaboración con Connell, Dye, Núñez, Simbrón, Perales y Wayne. Vamos a suponer que tenemos un espacio métrico RCDKN compacto que tiene una métrica D y una medida M. Vamos a suponer que M es un espacio localmente simétrico de dimensión N, es decir, una variedad diferenciable. Y entonces para cualquier mapeo Lipschitz F de X en M se cumple la siguiente desigualdad. La entropía de X elevado a la potencia N mayúscula por la medida de X es mayor o igual que un índice de F por la entropía de M elevado a la potencia N por el volumen de M. Si suponemos que M es la medida de Haushoff de dimensión N mayúscula y que X no tiene frontera o borde y que además se cumple la igualdad de la desigualdad que acabamos de ver. Entonces, este índice de F es un número natural, X, este espacio X es isométrico a una variedad localmente simétrica y la función F es homotópica a un cubriente rimaniano de grado índice de F. Y aquí salvo homotesia para poder rescalar la métrica y que nos dé esta métrica localmente simétrica. El índice de F es una noción de índice o grado para mapeos entre espacios métricos porque es una pregunta abierta si la homología de rango máximo para estos espacios son los enteros o no. Y esto es algo que hay que tener en mente y que hay que tener que desarrollar una teoría de grado para espacios métricos y bueno, esto es parte de lo original en este trabajo, es encontrar una forma topológica de poder hablar de estas ideas en este contexto métrico. Pero para fijar ideas, sin darles la definición más técnica completa del índice de F, si X no tiene frontera y M es una variedad, digamos, cerrada y orientable y F es Lipschitz, entonces el índice de F está dado por este índice entre los grupos de homología, donde este es el grupo de homología simplicial con coeficientes enteros en grado N mayúscula, que es la dimensión de M también, y esta es la imagen bajo el mapeo inducido por la función F de ahora el grupo, el enésimo grupo de homología con coeficientes enteros de X. Como pueden ver, esto es un índice de grupos y por eso se le llama índice a este invariante. El segundo teorema, generalizamos un poco el blanco o el lugar a donde va a caer nuestra función F. F, nuevamente suponemos que X de M es un espacio RCDKN compacto, y ahora pensamos que Y de Y con la medida de Hausdorff es un espacio métrico compacto y localmente cat menos uno con frontera nula o vacía. Entonces, para cualquier mapeo Lipschitz, F de X en Y, se cumple que la medida de X es al menos el índice de F por la medida de Hausdorff de Y. Esta es la medida de Hausdorff n-dimensional de Y, que es la medida que estamos suponiendo que tiene. Si M, que es la medida de X, también es la medida de Hausdorff de dimensión n, y X no tiene frontera y se cumple la igualdad en la desigualdad que acabamos de ver, entonces X y Y son isométricos a variedades hiperbólicas reales, y F es homotópica a un cubriente rimaniano de grado el índice de F, y esto salvo homotesia nuevamente. Bueno, pues vamos a ver consecuencias de estos resultados, y antes simplemente mencionar que estos dos teoremas generalizan o amplían algunos resultados de Besson, Courtois-Gaillot, de Storm y de Bessier, Besson y Courtois-Gaillot. El primero fue para variedades de curvatura negativa y para clases de homotopía. El segundo de Storm lidia más con espacios de Alexandrov y con algunos espacios singulares que se construyen al pegar diferentes tipos de espacios. El último estudia variedades con curvatura de Richie acotada inferiormente y estudia también las sucesiones y sus límites. Entonces, en estos tres trabajos se estudian y se demuestran teoremas que tienen mucho que ver con los teoremas 1 y 2, y toda esta teoría comenzó por las ideas de Besson-Courtois-Gaillot que desarrollaron para responder unas preguntas de Gros. Entonces, este método del varicentro que les voy a explicar, que se utiliza para demostrar estos teoremas, fue desarrollado por Besson-Courtois-Gaillot y posteriormente ampliado por varias personas, incluidos los que están mencionados aquí. Ahora vemos un corolario que se puede obtener. Supongamos que X, con la métrica D y la medida de Hausdorff, n-dimensional, es un espacio RCD, menos n-1, n, que es compacto, no tiene frontera, y que m es una variedad hiperbólica cerrada, es decir, compacta y sin frontera. Si X y m son homotópicamente equivalentes, entonces la enésima medida de Hausdorff de X va a ser al menos el volumen de m. La igualdad ocurre si y solo si X es isométrica a m. Esto es simplemente un caso particular del teorema 1. Pero vamos a ver ahora una aplicación de este corolario y cómo le podemos sacar algo de jugo para demostrar un resultado sobre métricas de Einstein en orbifolds hiperbólicos en dimensión 4. Este corolario nos dice que si tenemos un 4 orbifold hiperbólico X que sea bueno en el sentido que está presentado como un cociente global de un grupo actuando sobre el espacio hiperbólico real de dimensión 4 y cerrado en el sentido de que es compacto y sin frontera, supongamos que el 4 orbifold bueno y cerrado Y tiene una métrica de Einstein y que existe un mapeo de grado 1 de Y a X entonces la conclusión es que X es isométrico a Y. Pues aquí lo que podemos ver es que este es un resultado de un tipo de unicidad de métricas de Einstein para orbifolds hiperbólicos. Y vamos a ver brevemente la demostración recordemos que la versión para orbifolds de el teorema de Gauss-Bonnet-Chern nos dice que la característica de Euler de Y se puede calcular exactamente como 1 entre 8 pi al cuadrado por la integral de el tensor de Weill de G menos C' por el tensor de Richie de G menos la curvatura escalar de G entre N por G y este, esta normal cuadrado más una constante por la norma de la curvatura escalar de la métrica G. Ahora, usando que las métricas son hiperbólicas y de Einstein como estos términos son positivos podemos anularlos bueno, los podemos quitar para encontrar esta desigualdad y esto a su vez es exactamente el volumen entonces encontramos aquí esta igualdad del volumen y por otro lado empezando desde el lado de la característica de Euler de X como X es hiperbólico entonces esto se va a anular y también el tensor de Weill se va a anular por lo cual llegamos otra vez a esta integral que nos está dando también el volumen y ahora del corolario anterior sabemos que tenemos aquí una desigualdad porque tenemos por un lado este volumen y por otro lado el volumen hiperbólico que sabemos que acabamos de mostrar se cumple esta desigualdad por lo tanto como tienen la misma característica de Euler ya que estamos asumiendo que hay un amplio de grado 1 entonces se cumple la igualdad en estas desigualdades y eso implica que se cumple la igualdad entre estos volúmenes y esa igualdad nos implica isometría siguiendo el corolario anterior bueno pues esto es un resultado interesante para variedades de dimensión 4 para órbicos de dimensión 4 y que nos da algo de información sobre las métricas de Einstein para demostrar los teoremas 1 y 2 como les comentaba se utiliza el método del varicentro de Besson-Cortois-Cayette les voy a explicar brevemente algunos de los ingredientes que se utilizan dentro de este método que es bastante poderoso y que todavía se podría utilizar para otros casos supongamos que tenemos un espacio métrico Y con una métrica D que es convexa entonces podemos definir la aplicación del varicentro que es una función que va del espacio de probabilidades de Y en Y donde a una medida de probabilidad lo lleva a su varicentro que está definido como el argmin de la integral de la función de distancia al cuadrado evaluado respecto a la medida si X es un espacio RCDKN compacto F de X a Y una función Lipschitz y S es un parámetro que es mayor que la entropía de X se puede definir la medida aproximada de Patterson-Sullivan de la siguiente forma como Mu de X igual a E a la menos S por la distancia de X a Y respecto a la enésima medida de Hausser o la medida de Hausser de dimensión E ahora consideremos la siguiente composición que nos lleva del cubriente universal de X a el espacio de medidas de probabilidad sobre X tilde a la el espacio de probabilidad sobre Y tilde y luego a Y tilde aquí si X es un espacio RCDKN Mondino y Wey demostraron que X tilde también es un espacio RCDKN empezando desde aquí tomamos un punto X lo mandamos a su medida de Patterson-Sullivan y luego lo mandamos a F estrellita de Mu X que es la medida la imagen bajo la función inducida por F y ahí le aplicamos el varicentro y eso nos va a dar ahora un punto en Y tilde bueno pues toda esta composición por lo general se le llama el mapa natural y resulta que es equivariante respecto a la acción de los grupos fundamentales y en el caso de X como es un espacio RCDKN es el grupo fundamental reducido que también fue estudiado por Sormani y Wey y por Mondino y Wey ahora pensemos en este camino de métricas a donde a un punto X lo estamos llevando a el segmento que une la medida de Dirac sobre X con la medida de Patterson Sullivan en X Dada una homotopía entre los levantamientos de las funciones al componerlo con el levantamiento de esta función F que es el varicentro de Mu en S esto nos va a dar una homotopía al aplicarlo a este camino la equivalencia de la teoría nos permite bajar a los cocientes y pasar de X tilde y Y tilde a X y Y y esto nos induce homotopías en los espacios cociente finalmente se puede definir el Jacobiano de un mapeo en este contexto lo podemos hacer así definiendo como el Jacobiano de F en X como el límite supremo de cuando R tiende a cero de el cociente de estas medidas de la medida de Hausdorff de N de la imagen de la bola de radio R bajo F sobre la medida de Hausdorff de la bola de radio R esta es una definición que funciona bien porque tenemos acceso también a la fórmula de Coarea en este contexto todas estas aseveraciones son resultados que son parte de nuestro trabajo y por cuestiones de tiempo simplemente las voy a mencionar pero las pueden consultar en nuestro artículo la clave es que esta función VAR es Lipschitz respecto a la 1 distancia de Wasserstein en el complemento de un conjunto de medidas que tienen soporte en una sola geodésica de esta manera se puede extender toda la teoría de Besson Couture-Gaillot de donde estudian el método del baricentro para que funcione en el contexto de espacios RCDKN con esto podemos estimar los jacobianos y controlar los volúmenes eventualmente para poder decir cuando están acotados inferiormente por los volúmenes de las métricas hiperbólicas localmente simétricas por el caso que sea la desigualdad clave que se demuestra es esta donde la norma de el jacobiano de la función natural FDS en X es halo está cotada por arriba por S entre N-1 elevado a la potencia N y aquí al hacer tender S a la entropía del espacio simétrico correspondiente podemos encontrar las cotas que necesitamos para cada uno de los casos bueno pues antes de concluir les quiero dejar las referencias por si están interesadas o interesados en entender más de estas teorías que si bien son técnicas pueden todavía darnos muchos resultados y creo que es muy interesante esta relación entre la geometría rimaniana el análisis global y el estudio de las medidas de probabilidades en variedades rimanianas y en espacios métricos el artículo original de Besson Couto Agallo es este escrito en francés y una versión un poco más contemporánea escrita en inglés está publicada aquí en 2012 los artículos de Storm que lidian con variedad con espacios de Alexandrov o con algunos espacios singulares creados al pegar otros subespacios son estos dos los resultados que les mencioné al principio los pueden encontrar en estas publicaciones y finalmente tenemos este artículo que ya está disponible en donde pueden ver todas las definiciones y las propiedades de los espacios RCDKN y como se relacionan con la entropía y el artículo del que estoy hablando en esta charla está por aparecer y lo pueden buscar bajo este título pues les agradezco haber llegado al final de la presentación y también agradezco a mis patrocinadores la DGAPA con el programa PASPA y el proyecto PAPIT y también a UCMexus que es un programa de colaboración entre la Universidad de California y México financiado por CONACYT y la Universidad de California como también a la Universidad de California en Santa Bárbara por haberme recibido durante la producción de estos trabajos muchas gracias 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 Gracias.